Unboxing Alipaz Max de HGate En esta ocasión vamos a hacer un unboxing de THK No sé todavía qué es lo que me llegó Así que lo vamos a abrir juntos para ver qué es Les decía que me pedí unos Airpods Max from THK No sé cómo vengan pero la verdad que el empaque me sorprende Porque se ve idéntico, idéntico, igualito Estoy súper emocionada, vienen súper empaquetados Y vean, todo es exactamente igual Miren, miren aquí está la etiqueta Oh my gosh, there are headphones Es increíble y los voy a abrir en este momento Like, what the heck is that? You said it was Airpods Miren, miren Ya les quité el plástico y ahora Miren, hay todas las etiquetas, los códigos Vamos a abrirlos Ok, ya lo abrí, ya le quité la tapa Y vean, así es como se ve Miren, trae el cable Idéntico, idéntico, idéntico Estoy sorprendida, sorprendida Vamos a ver esta parte Traen un estuche aquí como de piel Como de piel Y bueno, vamos a sacarlos Traen sus protectores aquí Vean Entonces los voy a guardar Lo inventé Miren, mientras estaba grabando Me apareció aquí la notificación de los Airpods Para que los vincule a mi teléfono Estoy sorprendida Miren, están idénticos Idénticos Y son de DHK Les voy a dejar el link en mi perfil Y para que vayan a checarlos Por si quieren adquirirlos Hay varios colores La verdad me encantaron Yo los veo idénticos Los voy a conectar y a escuchar